El poder es como una droga para el presidente Daniel Ortega, afirma el expresidente de Nicaragua, Enrique Bolaños. Detalles con Willy Narváez. A lo largo de 40 años, el presidente Daniel Ortega ha demostrado que tiene ambición al poder, considera el expresidente de Nicaragua, Enrique Bolaños Geyer. Él quiere morir con las botas puestas, creo yo. Allí en la presidencia, creo yo. Es que él tiene la ambición del poder, es como el que usa la droga, y vos se la querés quitar, y sigue con la droga, para él es su droga, es el poder. Ya lleva 11 años, desde el 7, 12 años, ya cumplió 12 años de estar ahí, sentado en esa silla. El presidente Daniel Ortega ha sido señalado de cometer delitos de lesa humanidad, y a juicio del ingeniero Enrique Bolaños Geyer, esto es como tener un país por cárcel. Una manera de cumplir el castigo a los que han cometido delitos de lesa humanidad, es que queden presos en Nicaragua. El ex presidente Bolaños asegura que la última vez que habló con Ortega fue a través de una llamada telefónica, cuando le agradeció por haberle regalado el libro La Lucha por el Poder. Yo le digo, ¿verdad? Aprende, le digo, para que no te vuelva a pasar lo que narro en el libro que ya te pasó. Era el 16 de noviembre del 2017. El exmandatario recientemente cumplió 91 años y le dedica tiempo completo a su biblioteca. Sobre el tema de amnistía, asegura que de 52 que se han otorcado el país a lo largo de la historia, 8 han ocurrido durante el gobierno sandinista. Hay como 5 que las hace y nadie quiso aceptarlas porque no creyeron en la palabra o en la misma amnistía. Es igual a lo que está ocurriendo ahorita, que la gente tampoco... Para esta no le van a hacer caso y van a decir no, pero esto dice que aquí no han hablado la palabra de amnistía, dicen perdón. Asimismo considera que hablar del tema del adelanto de las elecciones en Nicaragua ya es demasiado tarde. Con imágenes de Larry Pérez Orozco, Willy Narváez, Acción 10.